No quiero mole, tamal ni atole, odio el pozole, fuchi y el maíz, detesto el nanche, sotol y neutle, no me den pulque, lo pido, plis. Previero un sándwich, hot dog con cazón, jamón con huevo y mi maltesni, o una hamburguesa, un pie de fresas, mil quesos suizos y un coñac. Odio estas plumas, odio estos pelos, odio estas mantas y este huipil, prefiero el nylon, falda y sombrero, quiero ser rubia porque eso es chic. Me chocan prietos y chaparrones, machos y ojones de los de aquí, yo quiero un cuero de pelo en pecho que sea muy chicho y muy gentil. Me chocan prietos y chaparrones, machos y ojones de los de aquí, yo quiero un cuero de pelo en pecho que sea muy chicho y muy gentil.